Gracias. En fin kundanskig. För det har varit ett slutet av dem nu. Okej, vad kan vi reda på? Oh, vad kan vi? Jag vet inte. Det är sådana latringar som... Ja. Hörsbyggnad här. Okej. Och den kan man ta med dem. Okej. Ja. Ja. Nu ska vi då. Ja. 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 Nogetar? Vad är den här imagen på den liffen? No. No. Um número. Seguindo. Seguindo en el ámbito. ¡Aquí está! ¡Aquí está en la dirección de la dirección! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Plaun! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fa! ¡Fa! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Sin apeste! ¡Aaaah! ¡Ja, aaaah! ¡Det där Shh! ¡Den jäven! ¡Djävla, man! ¡Shit! ¿Qué har du det? ¡Sara jävla. ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! ¡Oh, perfecto! ¡Jag se! ¡Snárt! 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 ¡Plan perfect! ¡Perféct! ¡Fin uitzit! ¡Mmmh! ¡Hasta la pierna! ¿Va? ¡No! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! ¡No! ¡Vamos! ¡Hasta la pierna! Panefam ¡Fin uitzit! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Hasta la pierna! Gracias.